La Hermandad de la Soledad de Marchena ha organizado para este sábado 15 de julio la Sardina Cernicalera, un evento pro-coronación que tendrá lugar en el anexo de la Iglesia de Santa María de la Mota a partir de las 9 y media de la noche. Este acontecimiento contará con ambiente de la mano de la Asociación Cultural Flamenca Arte y Compás, música con Julián Roncel, monólogos, tertulias y risas con el marchenero Ocaña y parodias e imitaciones con Iván Vicente. Además tendrá precios populares. La Sardina es un evento que teníamos la idea de hacer, no tal como Sardina, sino como Velázio Cernicalera, desde el año pasado. El año pasado por circunstancias no se pudo organizar y este año lo hemos retomado con un poco más de ganas. Y dándole un enfoque a un producto que, como todo el mundo sabe, suele hacer mucho en las casas, por eso suelta un olor muy fuerte. Es un producto muy veraniego que pensamos que tiene muchos seguidores, ¿no? Y aparte vamos a tener otro tipo de tapas y demás. Pues sí, va a haber varias actuaciones y algunas que otras sorpresas. Las actuaciones van a actuar Iván Vicente, que es un chaval que se dedica a imitar, famoso y demás. Después está también Arte y Compás. Está también Ocaña, que todo el mundo lo conoce, que es monólogo. Y también habrá ahí un DJ, que es Julián, Julián Roncel. Y después va a haber quizás alguna actuación sorpresa que no podemos adelantar nada más. Hay que ir. Hay que ir para verlo. El dinero recaudado irá destinado a solventar los diferentes gastos de la hermandad por la coronación de la Virgen de la Soledad. Cabe resaltar que será posible el acceso en coche a la Plaza de Santa María. Desde la hermandad animan a todo el pueblo a que acudan a este evento y agradecen la colaboración tanto del Ayuntamiento de nuestro municipio como de los marcheneros. Bueno, este evento es pro-coronación. Como bien sabe el pueblo, la Virgen de la Soledad ha sido llamada a coronarse. Y claro, todos los actos previos y demás tienen como consecuencia unos gastos y irá para esa bolsa. En concreto eso no. Sí habrá más actos porque ten en cuenta que la coronación es un desembarso económico muy importante y las hermandades estamos todas iguales, que no tenemos ingresos. Y entonces sí tendremos que hacer varios actos más de aquí hasta la coronación. Bueno, exactamente. Animamos a todo el pueblo de Marchena a que acuda a este evento, a que echemos un rato de convivencia en uno de los sitios más fresquitos en verano. Porque es verdad que en Santa María siempre corre el airecito. Y también queremos aprovechar para agradecer toda la colaboración tanto del Ayuntamiento como de personas que desinteresadamente han mostrado su colaboración. Gracias. Gracias. Gracias.